Hola mis queridos y mis queridas Aries, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial del amor para este día de hoy. Vamos a orar por esas personas que precisamente tienen problemas, dificultades con sus parejas. Declaremos que solucionan, que hablan y que llega la verdad a esas relaciones y que el amor se refuerza entre ustedes dos. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondré con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti mi querido y mi querida Aries. Vamos a ver que te dicen los arcángeles y los ángeles en esta ocasión. Te dicen que para tu relación el cielo te da el poder de sanar. Cada aspecto de este amor, de esta relación que esté fallando o no esté funcionando en este momento, encomendémoselas a los ángeles, a los arcángeles, al arcángel Rafael para que sane este aspecto de la vida de ustedes. Declara y escribe en los comentarios, llega la salud y la justicia a mi relación. O también puedes escribir, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, vamos a ver ahora sí, con esta red de Marsella que te dicen aquí acerca de este amor, de esta relación. Piensa en esa persona especial, nómbrala. Aquí ya salió una cartita, salió otra cartita. Vamos a ver varias cartitas. La puedes nombrar en voz baja, en voz alta, como tú quieras. Lo importante es que tú conectes con tu persona especial en este preciso momento. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, al parecer hay a uno de los dos o uno de ustedes dos que ha llegado una persona de su pasado, diría yo, de muy, de muy pasado. Tal vez de su infancia o de su juventud muy temprana. Una persona con la cual tuvieron ciertos sentimientos fuertes, fuertes, diría yo. Y se han llegado a llevar por ese amor del pasado, por ese primer amor, tal vez o muy seguramente. Y las cosas han comenzado a funcionar mal entre ustedes. El carro de Hermes de manera invertida me anuncia el fracaso por esta situación. El fracaso de la relación o los problemas y dificultades bastante, bastante serios que están ocurriendo entre ustedes dos en este momento. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas en esta ocasión para ustedes dos. Dicen que es posible solucionar esto, esta situación, pero mira, pero es como cuestión de actuar ya mismo. Esto no es de esperar para mañana o pasar mañana, es cuestión de actuar ya, ya mismo. Si esto ya ha salido a la luz, bueno, la persona que está, uno de ustedes dos, que está con esta nueva ilusión, con esa persona del pasado y todo eso. La verdad, a la larga va a salir perdiendo esa persona. Ya seas tú, tu persona especial. Ese amor del pasado ya no es el mismo de ahora. Esa persona ya no es la misma. Esa persona de ahora es una persona diferente y que realmente no le conviene a la persona con la cual estuvo esa relación en el pasado. Es algo de lo cual se va a arrepentir. Esa persona que ahorita está haciendo esto. ¿Listo? Debería, si esto aún no sucede o eres tú que se está viendo en esa situación, que alguien del pasado volvió a tu vida, te digo que por ahí no es el camino. El camino para ti es con la persona con la cual tú estás en este instante, con la que tienes tu relación, tu familia. Con esa persona es el camino. Con el de antes no, absolutamente para nada. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio con respecto a esta situación. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué te dice en este instante? Bueno, es una persona, mira, hay uno de ustedes dos que ha recibido algo bastante, bastante jugoso. Ya sea una herencia o un golpe de suerte o un pago de algo, pero es un dinero bastante, bastante. Mucho cuidado con eso, porque la persona que se va a inmiscuir con la tercera persona podría estar perdiendo todo esto. Todo esto que ha recibido de herencia o de trabajo o de empresa es algo bastante complicado. La cuestión es que como que la pasión, el deseo, el amor es bastante fuerte con esta persona. Pero, o sea, es como una nostalgia, pero por la persona del pasado. Pero no es la misma persona. O sea, si antes era una buena persona, que si era correcta y todo eso, no es la misma persona que es ahora. Así que mucho cuidado con este personaje del pasado que ha resurgido en la vida de alguno de ustedes. Si aún no sucede, mucho cuidado con esa situación. O si ya está sucediendo, mucho cuidado con... Porque es una persona bastante interesada. Una persona que va solamente detrás del dinero que ustedes dos han conseguido. Con mucho trabajo o con mucho esfuerzo. O que tu persona especial ha recibido por alguna herencia. Vamos a ver qué nos dicen los arcángeles. Qué consejo te dan sus guías espirituales en esta ocasión. Con respecto a esta situación que se ve un poco complicado. El arcángel Metratron te dice. Ustedes dos como relación, como pareja, sigan sus sueños. Solo es cuestión de ordenar esas ideas que no aterrizan. Ustedes dos son una pareja que pueden hacer muchas cosas y muy grandes. Si no, pues que a ratos como que se dispersan demasiado. Los dos deben esperar a que sucedan oportunidades milagrosas porque así será. El arcángel Metatron se encargará de abrirte los caminos para que tengas éxito. La ayuda ya está siendo recibida. Solo debes prestar atención. Bueno, entonces ese mensaje es para ustedes dos. Y los angelitos, por otro lado, por el mismo lado, digamos. Te van a decir a ti lo siguiente. Esta es una situación como tan compleja, diría yo. Que la persona a la cual volvió este personaje es una persona como muy sencilla, diría yo. Inclusive podría ser una persona muy inocente. Trata de prevenir, trata de abrir los ojos. O si eres tú también, trata de abrir los ojos y no te vayas por ese camino. Por el contrario, el camino con la persona con la cual tú estás en este momento es un camino de mucha fecundidad, de mucho progreso, de mucha prosperidad, de mucho amor y de muchas cosas bonitas. Bueno, ahí te dejo esas inquietudes, mi querido y mi querida Arias. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Y los espero en una próxima oportunidad.